Por fin en un día soleado en Medellín, aquí en Llano Grande, estamos en las vitrinas de AMG Mercedes-Benz. ¿Cómo estás? Bienvenido a Pistona Tope, como siempre, tu casa. Muchas gracias por tenerme acá y un gusto estar con ustedes, como siempre. Bueno, pero hay algo muy particular, por eso estamos haciendo esta nota al día de hoy, y es porque nos encontramos este carro, que es bastante difícil de no confundir, es un carro que se puede, mejor dicho, no pasa desapercibido en las calles. Bueno, contanos este proyecto, ¿dónde salió? ¿Por qué lo pintaron así? Bueno, ¿cuál es el concepto de esto? Pues mira, básicamente la idea surgió por una moda que hay hoy en día en Europa, que es forrar los carros camuflados, y nosotros quisimos traer como esta moda aquí a Medellín, ¿cierto? Exacto. Entonces, la idea de nosotros es camuflar unos 30 vehículos así, para hacer como una especie de evento que queremos realizar en unos meses, que próximamente nuestras redes sociales y con Pistona Tope podrán darse cuenta de qué va a ser. Pero esa es básicamente la idea, es traer la moda de los camuflados, que los carros se vean diferentes, nada vulgar, algo muy bacano, que esté de moda, y bueno, ¿no? Esa es como la idea, y que la gente se anime a hacer cosas diferentes y que se dejen llegar por lo que le gusta. Bueno, pero yo sí te quiero preguntar si la gente dijera, ay, qué rico, yo quiero poner mi carro así, pero qué susto, después al momento de yo quitarle esto se me daña la pintura del carro, o sea, ¿cómo es el proceso ya, pues cuando quiero involucrarme con la pintura del auto, que después no la vaya a dañar? Pues mira, hay que tener muchos cuidados, ¿cierto? Lo básico es que el vehículo no puede exponerse mucho al sol, o sea, no es que, porque lo va a dejar uno, dos o tres días en el sol, él se me va a dañar, no, o sea, el sol siempre daña la pintura, si tenga el papel o no lo tenga, eso es un principal, y una vez que se quite el papel, lo recomendable es hacerle una no cerámica, una porcelanizada, una brillada, como le dicen ustedes, para que ya la pintura quede pareja, porque obviamente le quedan manchas de la pega, pero no daña en absoluto la pintura, porque es un papel automotriz especializado 3M para eso. O sea, no es como que yo fui a una papelería, me compré un papel camuflado y se lo pongo, nada que ver. No, 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 es un papel especializado para eso, para que no dañe la pintura, mucha gente nos dice, bueno, si yo despego una de estas, se me viene la pintura, no, o sea, es especial para eso, ¿cierto? No tiene ningún problema, no daña la pintura, no la mancha, simplemente es tener esos cuidados de estarlo lavando, y cuando se le quite, hacerle una orilla, una no cerámica, o como lo quieran llamar, pues, ustedes. Bueno, y más o menos, ¿cuánto tiempo dura este papel, pues, en el carro, si tú lo quisieras dejar sin que tenga problemas ya para que se empiece a despegar o algo? No, o sea, el papel tiene, desde que tenga los cuidados y que no le estén arrancando, o que el lavado sea con cuidado, él puede durar unos 2, 3, 4 años, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero la idea de nosotros no es dejarlo tanto tiempo, pues, para el evento, la idea es dejar los carros de unos 3 o 4 meses, y ya volver a la normalidad con nuevas tendencias. Bueno, entonces, estén pendientes para que más adelante no se pierdan los detalles del evento que nos están contando el Club Totes Medellín, vamos a ver una caravana de carros camuflados, ¿sí o qué? Posiblemente, estén pendientes. Bueno, yo no sé, pero yo me quiero ir a dar una vueltica, vamos, ¿o qué? Ah, no, más bien vayase usted. Bueno, chao, que estén muy bien, mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!